quiero hacer una reflexión en torno a la reforma contemporánea que sobrevino al artículo tercero constitucional que da un direccionamiento a la educación en la lectura del trazamiento de la nueva escuela mexicana que va desde la educación inicial hasta la educación superior y los dos grados pienso bueno se han sentado principios básicos constitucionales como son la obligatoriedad de la educación la equidad la inclusión la excelencia educativa sobre una base de cobertura total y gratuidad yo voy a focalizar el tema en el asunto de la excelencia educativa es frecuente que se hable de excelencia como optimización como el bináculo de la sabiduría en este trazamiento que se ha hecho de cambiar o transmutar la calidad por la excelencia yo pienso que la excelencia como discurso tiene aceptación pero debe tener realidad y cotejo óptico que se convierta realmente en óptimo en sus resultados en sus funciones entonces la excelencia puesta al centro requiere no sólo de planeación sino de financiamiento y por otro lado también debo decir que la excelencia sigue una ruta de la pertinencia de los programas educativos su mejora continua su optimización y desde luego la excelencia educativa por ello quiero afirmar que esta búsqueda de el gobierno de la república y ahora con el privilegio de dialogar con ustedes es cómo sentamos criterios para la excelencia educativa y también indicadores que nos den certeza que sean objetivos y objetivables que se puedan alcanzar para lograr justamente este marco que pretende la nueva escuela mexicana y en educación superior particularmente la excelencia educativa pero también quiero señalar algo que para mí es muy preocupante frecuentemente se hace abstracción de los problemas que vive en México y estamos en un escenario de una creciente violencia entonces la universidad es la institución clave para poder disminuir escenarios de violencia por nuestro proceso de funciones civilizatorias y culturizadoras globales entonces si nosotros fomentamos en las universidades valores y principios que honramos y respetamos la mayoría del pueblo de México lograremos un abatimiento una disminución de escenarios de violencia que a veces hacemos abstracción como si no existieran y yo estoy muy preocupado en que la universidad sirva precisamente como bastión del abatimiento y disminución de escenarios que vive la república muchas gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.